Eres una portadora de la pasión que brilla intensamente en tu sufrimiento, estás infundida con tu sangre, y como una paloma roja el Señor te llevó al cielo. Has volado al cielo Liudmila, con la misma oración por aquellos que celebramos tu valentía y servicio a los más humildes de tu pueblo. Es una antiquísima oración del siglo X, que recuerda la vida y obra de Santa Liudmila de Bohemia, el primer santo mártir formal de la realeza checa y muy probablemente de todo el norte de Europa, que para los momentos en que vivió esta santa en el siglo IX, ocupaba una estratégica e importante región central entre Francia y Germanía, llamada Bohemia, pero que para ese entonces incluían parte de lo que hoy son Alemania, Austria, Eslovaquia y Polonia. Esta santa no tan solo fue importante para la Iglesia Ortodoxa Oriental, sino también para el cristianismo romano, porque aunque fue conversa junto a su esposo por el gran misionero ortodoxo San Metodio, ella tuvo mucho contacto con los franceses, aceptando también a los misioneros católicos provenientes de las Galias. A esto se debe que para el año de su martirio, en el 921, es decir hace 1.100 años, su valentía fue reconocida tanto por la ortodoxia como por la cristiandad completa, en un evento que recuerdan la audacia de una reina que falleció defendiendo a su nieto y al cristianismo que ella había profesado casi de por vida. Sin lugar a dudas, que sus últimos pensamientos y oraciones fueron para la propagación de la fe en Cristo por todo su naciente reino checo. Para la cristiandad en el norte de Europa, la historia de Liudmila es muy similar a la de otra famosa madre y reina dinástica que comenzaba su vida pública, para los momentos en que Liudmila fallecía martirizada, Santa Olga de Kiev. Porque tal como la Santa Princesa Olga convirtió a su nieto, el príncipe Vladimiro a la fe del Cristo en el Estado ruso. Eso mismo es lo que había realizado Santa Liudmila con su nieto Rwenceslav en las tierras checas. A lo que se debe que la fama de esta abuela, trascendería rápidamente las fronteras, de tal manera que la memoria de los santos Liudmila y Rwenceslav en Rusia fueran honrados en tiempos tan tempranos como el gobierno del príncipe Vladimir de Kiev, fundador del Estado ruso. Por lo cual, ya para fines del siglo X se tenía muy claro que los santos Liudmila y Rwenceslav de Bohemia, junto a Olga y Vladimiro de Kiev, son santos forjadores de la Iglesia cristiana en las tierras del norte europeo. Es por ello que Santa Liudmila del Estado checo, fue una modelo de vida de una princesa, que soportó con gran valentía, todos los devenires de una mujer como cualquier otra que en vida perdió a su marido y a sus dos hijos, pero ella siguió adelante enseñando la fe de Cristo, a pesar de haber quedado sola frente a sus enemigos políticos y su nuera la regenta. Esta santa del siglo IX no enseñó a su pueblo a enfrentar y a superar las dificultades, mientras que su ejemplo de valentía enseñó a las generaciones futuras que siempre debemos mantenernos fieles a nosotros mismos, dando a lo mejor que podamos ofrecerle a nuestro Señor y Dios. Sin dejar jamás de dar comprensión, amor y caridad a las personas, sin importar siquiera en lo adverso de las circunstancias, Liudmila de Bohemia, cuyo nombre significa la dama dulce para el pueblo. Pasó a formar parte del consciente colectivo de su nación por lo que no es de extrañar la gran popularidad que tiene el nombre de Liudmila en los estados rusos y checos, en donde se la recuerda porque ella debió tomar el poder en al menos dos oportunidades para ejercer como reina regente de transición entre dos reyes, primero entre su esposo y su hijo mayor, y luego durante el gobierno de transición entre la muerte de su hijo mayor y su hijo menor, siendo lo más notable de esta santa que en ambas oportunidades ella aprovechó todo su tiempo en el gobierno del reino de Bohemia, para convertirse en una prolífica constructora de iglesias y propiciadora de misiones de frailes para todos aquellos que aceptarán a Cristo, por lo que no resulta ninguna casualidad que para finales del siglo XIX, cuando se inició el proceso de independencia nacional por parte de la República Checa, para conmemorar este evento se construyó en Praga una enorme catedral dedicada a Santa Liudmila, en cuya construcción y diseño participaron casi todas las más afamadas figuras culturales checas. Su imagen ocupa un lugar de honor en el pedestal del monumento a San Wenceslav, instalado en el mismo centro de Praga, en la plaza de San Wenceslav. Y para rememorar este momento, el famoso compositor checo Antonin Borac, compuso en 1885 un famoso oratorio llamado La vida de Santa Liudmila, en donde se la recuerda como la patrona de Bohemia, de los recién conversos, de la propia República Checa, de las princesas y de las duquesas, y en general de las viudas, y de todos aquellos que presentan problemas familiares graves con sus nueras y yernos. Santa Liudmila, nació en el año 860, y desde los 14 años de edad se la desposó con el príncipe San Boribog I, el primer príncipe del estado premislita cuya existencia está comprobada por las fuentes históricas. Que es al mismo tiempo el primer príncipe checo en adoptar el cristianismo, luego de que en el año 873, este santo matrimonio fueran bautizados en la fe cristiana por el arzobispo San Metodio de Sirmio, apóstol del pueblo eslavo, por lo que a pesar de que ellos gobernaban un reino totalmente pagano, construyeron la primera iglesia cristiana de Bohemia dedicada a San Clemente de Roma, en el lugar fortificado conocido como Leviradec, situado al norte de Praga. Incluso ahora, debajo del suelo de esta iglesia de San Clemente, remodelada sucesivamente en los estilos gótico y barroco, se conservan los restos de la rotonda original construida por el príncipe Boribog. El cual cuando intentó decretar al cristianismo como la religión oficial del principado, fracasó a causa de una sublevación de los jefes paganos que conformaban la corte de Bohemia, debiendo escapar Boribog y Lyudmila a Moravia, para pedir la protección y la ayuda militar de su aliado y familiar, el príncipe Svatoplud I de Moravia, restituyéndolo en el trono de Moravia a Boribog y a su esposa Lyudmila. A pesar de lo cual, Lyudmila quedaría viuda en pocos años más, cuando apenas tenía 29 años de edad, en el año 888. El cual fue el primer gran momento político para Lyudmila, porque aunque la corte de Bohemia, quedó momentáneamente bajo la autoridad del principado de Moravia. Lyudmila tuvo el suficiente prestigio para continuar con su actividad de impulsora de la cristianización del principado pacano de Bohemia, por medio de la fundación de varias pequeñas iglesias comunitarias, en donde no tan sólo se diera asistencia espiritual a los pobladores más humildes e ignorantes, sino también practicando la caridad entre los más necesitados. Mientras continuaba encabezando actividades diplomáticas para mantener las buenas relaciones entre Bohemia y Moravia, lo que le permitiría el ascenso al poder primero a su hijo mayor, Espitinez, que sólo alcanzó a gobernar dos años, dejando el trono en manos del hijo menor de Lyudmila, Bratislav. Durante el gobierno de estos dos príncipes e hijos de esta santa. Lyudmila tuvo un destacado papel no tan sólo en lo religioso por la propagación de la fe, sino también en lo político, actuando como consejera y regenta en los principios de los gobiernos de cada uno de sus dos hijos. Lo que permitió una reapertura social para el cristianismo en aquellas tierras del norte europeo. Desafortunadamente la gran influencia política, eclesiástica y social que había disfrutado Santa Lyudmila, por casi 50 años ligada al trono de Bohemia desde que se casó en el año 874, llegarían a su fin en el año 1920, cuando fallece su segundo y último hijo varón Bratislav en medio de una batalla en contra de los húngaros. Momentos en los cuales, la nuera de la santa, Drago Mirá, hija de un importante jefe tribal pagano, dio a conocer sus verdaderas intenciones y motivaciones, cuando ella fue nombrada regente en nombre de su hijo mayor Wenceslav, se vio respaldada por los cortesanos paganos, que aún gozaban de gran poder en Bohemia. Drago Mirá en el poder, comenzó a eclipsar todas las celebraciones cristianas, las que fueron reemplazadas por antiguas fiestas paganas. Entonces fue cuando Lyudmila temiendo por la vida de ella y de su nieto, y queriendo heredarle una imagen bendita de lo que significa el ser un cristiano al pequeño Wenceslav de tan solo 12 años de edad, viajan hasta el castillo de Techín, en donde estuvo recluida con su nieto durante todo el año 921 hasta mediados del mes de septiembre, practicando actividades caritativas y piadosas con los más desvalidos de su tiempo, mientras instruía a su nieto en el cristianismo. Es entonces cuando Drago Mirá envía a dos asesinos con un contingente armado que asesinan a Santa Lyudmila, ahorcándola con su propio velo de viuda, mientras ella afronta con total fortaleza y silencio su martirio, para que su nieto que dormía en los aposentos contiguos no supiera nada de lo que pasaba. Como último acto de agravió y humillación para Santa Lyudmila, los asesinos sepultaron a la mártir en una tumba sin identificar en uno de los muros del palacio. El cual más tarde pasaría a ser parte de la nueva iglesia de San Miguel Arcángel. Llevándose por la fuerza hasta Praga al príncipe San Wenceslaz I, que jamás olvidó las enseñanzas de su valerosa abuela Lyudmila. Poco tiempo después del asesinato martirial de Santa Lyudmila, comenzó a popularizarse un cántico del pueblo que decía, Drago Mirá es comparable a aquella Jezabel que en su saña asesinaba a los profetas. Mientras que la princesa Lyudmila remediaba a menudo la miseria de los pobres, prestaba ayuda alimentando a los sedientos, vistiendo a los forasteros e indigentes. Lo testimonian tanto el pueblo como los sacerdotes de los que ella cuidó tan abnegadamente como si fueran sus hijos. Santa Lyudmila, cuyo nombre significa en eslavo antiguo, la querida por el pueblo, nació en el año 860, en Milnik, Bohemia, como hija del príncipe serbio eslavívor, el que la desposó a los 14 años de edad con el príncipe Borsivog, el primer regente de Bohemia del clan de los premislidas. Lyudmila inmediatamente tomó la tierra natal de su esposo en su corazón, amando a su recién fundado estado checo-esloveno. El matrimonio entre Lyudmila y Borsivog del año 874, marcó el comienzo del proceso de unión entre las tribus germánicas en el territorio de lo que hoy es la República Checa. Según varios documentos, la joven princesa fue muy bien educada, porque hablaba y leía varios idiomas importantes como el griego y el latín, aparte de su idioma nativo, el eslavo junto a varios dialectos germánicos. El marido de Lyudmila estaba emparentado con el gobernante de Moravia, Svatopolk, con quien había combatido en contra del rey Luis II del Sacro Imperio Germánico. Por lo cual fue recompensado con el título del príncipe de todos los checos, iniciando la construcción de la capital del principado de Bohemia, Praga. Y para conmemorar la fundación de esta primera gran ciudad del principado, esta santa pareja se hizo bautizar al cristianismo por San Metodio, arzobispo de Moravia, en la ciudad de Velerad, convirtiéndose en la primera pareja de príncipes cristianos en poemia. San Metodio era un hombre iluminado e impactante que sentó las bases de la modernización de la escritura eslava, era un traductor de griego, arameo, latín y otros idiomas por lo que causó una gran impresión en la pareja príncipesca. Borcibog junto a su esposa ayunaban juntos e iniciaron un drástico proceso de cambios con el fin de cristianizar a los paganos, lo que significó el destruir los templos a los dioses tribales, y la prohibición estricta de practicar cualquier tipo de rituales en honor a las anteriores divinidades, lo que despertó el descontento de los sacerdotes y de los más tradicionalista y ancianos jefes tribales, que declararon como príncipe a Estoimir, un pariente de Borciboi. Lo que obligó al príncipe junto a su esposa Lyudmila a escapar hacia Moravia, bajo la protección de Esviatopol I, el que a cambio de darle un ejército para recuperar su principado de Moravia, lo declaró como vasallo. Pero, Boribog y Lyudmila, no volvieron solos porque San Metodio envió a Bohemia a su discípulo, el sacerdote Caich, para divulgar la fe cristiana. A su regreso a la República Checa, como primera medida de su reinado, la joven pareja fundó la primera iglesia cristiana en tierras checas en honor a San Clemente de Roma, en el sector de Lefradec al norte de Praga. El que se transformaría en el primer pulmón espiritual en esas tierras, por medio del cual, los cónyuges contribuyeron a la difusión del cristianismo en las tierras checas, como medida siguiente comenzaron una meteórica construcción de pequeñas iglesias por todo su principado, invitando a importantes sacerdotes, no tan sólo de orden oriental, sino también romano, a realizar servicios divinos en sus tierras, lo que trajo una apertura de las tierras checas ante el mundo europeo, porque Bohemia también comenzó a tener intercambio cultural con el Sacro Imperio Germánico, que tenía como religión oficial al cristianismo romano. Para el final del reinado de Boribog y Lyudmila, se construyó una segunda iglesia cristiana en honor a la Santísima Trinidad en las tierras checas. Como verdaderos gobernantes cristianos, el príncipe Boribog y la princesa Lyudmila se esforzaron por presentar a toda su gente la fe que profesaban, difundiendo el cristianismo y atendiendo las necesidades del clero. Felizmente pronto serían padres de dos hijos varones. Alrededor del año 889, el príncipe Boribog murió con apenas 36 años de edad, dejando como sucesores en el trono a sus dos hijos, que para esos momentos eran pequeños, llamados Spitigny y Bratislav. Este fue un momento crítico para los checos, porque si Lyudmila la joven princesa de 26 años de edad, viuda, quien aceptó el poder como regenta no hubiese actuado con prudencia frente a dos potencias tan poderosas como Moravia por un lado y el sacro imperio germánico por el otro, la existencia de la dinastía de los premislidas habría terminado allí mismo y el estado checo se habría dividido entre esas dos potencias de la época. Sin embargo, la princesa Lyudmila dio signos de verdadera inteligencia y astucia política, arreglándoselas para construir relaciones políticas con el príncipe de Moravia y mantener la independencia de Bohemia para sus hijos. Afortunadamente las presiones políticas durarían poco, porque el príncipe Svatoplug murió en el año 894, iniciando la decadencia de Moravia y el ascenso de Bohemia, lo que fundaría las bases de la República Checa. Así fue como ascendió al poder de Bohemia, el hijo mayor de Lyudmila, Spitinev I, y seguidamente cuando éste fallece, le sucede en el trono el segundo hijo de Lyudmila, Bratislav I. El cariño y respeto de sus hijos hacia su madre, le permitieron a la santa hacer cosas extremadamente importantes, como conservar los servicios religiosos en el idioma eslavo en las nacientes ciudades más importantes de la República Checa. En lo religioso, después de la muerte de San Metodio, sus discípulos ortodoxos fueron expulsados, y el acercamiento hacia el Sacro Imperio trajo a Bohemia a varios misioneros de la Iglesia Romana. Lográndose grandes avances religiosos en los próximos decenios, como la fundación de los primeros conventos de religiosos e incluso de monjas en la República Checa. Se sabe que Lyudmila deseaba la instalación de un monasterio de monjas, el cual correspondió al monasterio de Emmaus, perteneciente a la diócesis de Ratisbona, en Praga, el cual desempeñó un papel importante en la vida espiritual del país, en donde hacían los servicios en el idioma esloveno. Bratislav, el más joven de los hijos de Lyudmila, asciende al trono en el año 915, luego de la muerte de su hermano mayor. Él era muy similar a su hermano, un hombre amable y religioso, pero de carácter débil, complaciendo en todo a su esposa Dragomira, quien provenía de la tribu pagana de los Lyutichi, su padre había sido uno de los grandes enemigos de la cristianización por parte de Lyudmila y su esposo. Por lo cual, Dragomira se vio obligada a aceptar el cristianismo, sólo como una formalidad necesaria para convertirse en princesa consorte de Bohemia. Porque todas las crónicas históricas la describen como una mujer hambrienta de poder, cruel y desenfrenada en sus deseos. Aunque la cristianización de Bohemia marchaba a pasos agigantados, los jefes tribales más antiguos continuaron siendo obstinadamente paganos, celebrando sus ritos que consistían en la adoración a divinidades y espíritus de los bosques, de la bebida, de las aguas, de las flores, y de todo tipo de espíritus y emociones arraigadas a su tradición popular. Lo que causó que instigaran a otros muchos paganos que estaban descontentos con la política de cristianización llevada a cabo originalmente por el príncipe Borgibok I y su esposa Lyudmila, la que continuó actuando en el gobierno de sus dos hijos, los que le permitieron seguir proyectando la construcción de pequeñas capillas, porque la idea de Lyudmila era claramente el hacer conocer a Cristo en el pueblo más humilde, los campesinos y los siervos que no podían abandonar los campos. Cuando el príncipe Borgibok murió tempranamente a la edad de 36 años, Lyudmila aún era una joven princesa de 29 años de edad que se transformó en una cotizada viuda. El hijo mayor de la pareja principesca, Spitigneth, tampoco vivió mucho por lo que nuevamente regresó la regencia a manos de Santa Lyudmila, que resultó un gran soporte para trono de su segundo hijo, llamado Bratislav. Se comenta que la caridad eran unos de las mayores virtudes de la pacífica princesa Lyudmila, que dentro de su política, realizaba grandes esfuerzos para ampliar el cristianismo hacia las zonas rurales de Bohemia. Aunque los caudillos tribales seguían descontentos con la cristianización, igualmente debieron reconocer que las ideas pacifistas y las políticas altruistas de esta princesa Lyudmila habían traído beneficios y una cierta estabilidad económica, lo que luego de ser martirizada la perpetuarían en la memoria del pueblo como una gobernante sabia y caritativa. Lo que no quita el hecho que igualmente muchas veces debió impartir justicia, lo cual es la obligación de cualquier autoridad que participe en un gobierno. Todos estos años, la princesa llevó una vida recta, contribuyó a la expansión del cristianismo en Bohemia, ordenando el dar apoyo para los enfermos y desfavorecidos, en especial los más ancianos. Sin embargo, la gran popularidad de la princesa Lyudmila le traerían serios problemas durante el gobierno de su segundo hijo, Bratislav, que estaba casado con Dragomira Stodorskaya, una falsa cristiana que apoyaba según su propia conveniencias al cristianismo cuando le convenía, y cuando no, a las tradiciones paganas. Cuando Bratislav murió hacia el año 920, dejó a su pequeño hijo, Wenceslav, de 8 años de edad como heredero. El Seimas, Cámara de los Nobles de la República Checa, emitió un decreto según el cual Dragomira, la madre del príncipe, fue nombrada regente del país. Sin embargo, el hijo de Lyudmila había decretado que si él fallecía, su madre, es decir abuela del príncipe Wenceslav, quedaría a cargo de la educación de su nieto, por lo cual, no resulta nada de extraño que Wenceslav terminaría sus días siendo santo, tal como su abuela, porque él jamás olvidó la buena crianza y buenas enseñanzas en la caridad y en la piedad dictadas por Santa Lyudmila, que le inculcó la importancia de acercar el cristianismo a los más humildes, por medio de la fundación de capillas, en donde recibieran una cristiana instrucción y algo de alimentos, mientras tanto que el nieto menor de Lyudmila, Woleslav, el cual fue criado por su madre Dragomira, creció instruido en las tradiciones del paganismo. Si bien, la regenta Dragomira era cristiana sólo de palabras, su alma anhelaba las diversiones paganas, pero mientras su esposo estaba vivo, jamás demostró sus verdaderas intenciones. Sin embargo, cuando murió Bratislav, el hijo de Lyudmila, el pequeño Wenceslav era aún muy joven para evitar que su madre comenzara el renacimiento del mundo pagano. Por lo cual, en Bohemia, se comenzaron a eliminar las capillas para reconstruir antiguos templos dedicados a ídolos y espíritus, por lo que los recién conversos al cristianismo vivían bajo una enorme confusión, porque empezaron nuevamente a involucrarse en actividades y festividades paganas, entremezcladas con algunas nociones cristianas. Es decir, como el cristianismo estaba teniendo tanto éxito entre los pobladores más humildes, no era raro el instalar íconos e imágenes cristianas al lado de ídolos paganos. Lo cual, trajo muchas confrontaciones entre la abuela Lyudmila, y su nuera Dragomira, la cual estaba extremadamente descontenta con su suegra. Dragomira crió a su hijo menor llamado Wenceslav a su propia imagen, como un resentido anticristiano, por lo cual no fue nada de extraño que éste fuera el asesino de su hermano mayor Wenceslav. Santa Ludmila vivió su último año de vida en total dolor e impotencia al ver cómo se volvía a abrir paso el paganismo ancestral, siendo su único consuelo el educar a su nieto en las raíces de la fe en Cristo, mientras ella se sume en la oración, el silencio, el ayuno y el llanto en la capilla del palacio. Como un medida desesperada, Lyudmila expresó abiertamente frente a toda la nobleza de Bohemia su descontento ante la reinstauración del paganismo, lo cual sólo le trajo más odios porque Dragomira que ejercía como regenta contaba con el apoyo de la mayoría de los jefes tribales. Ante lo cual, Santa Ludmila escapa de Praga junto a su nieto Elceslao hacia el castillo de Techín, en las cercanías de la ciudad de Ratisbona. Aún fuera del poder, la amplia influencia política y religiosa que la santa había significado en el estado checo por casi 50 años, aún atraía las simpatías de gente común y de la nobleza, por lo cual Dragomira aliada con los más poderosos paganos, decidieron enviar a dos importantes nobles llamados, Tuna y Gomón, los que al mando de un destacamento, sitiaron el castillo de Techín, lo que significó que entre las noches del 15 al 16 de septiembre del año 921, derribaron las puertas del palacio, irrumpiendo en las habitaciones de Lyudmila que se encontraba orando en la capilla. Entonces, Lyudmila dijo a sus asesinos, ¿se acuerdan de mis buenas acciones? Por favor si algo bueno he realizado por el bien de estas tierras, les pido que me den la muerte con una espada, para que junto con los mártires, yo también pueda derramar y ofrecer mi sangre por Cristo. Pero los asesinos, sabiendo que el derramamiento de sangre entre los cristianos era condición indispensable para el reconocimiento del martirio, estrangularon a la princesa. Según la tradición, el velo de la princesa se utilizó como arma homicida, que luego se convertiría en el símbolo de Santa Lyudmila. Siendo enterrada debajo de la muralla de la ciudad, como otra forma más de humillarla. Wenceslav, afligido por la pérdida de su abuela mártir, sucumbiendo a los hábiles consejos de los boyardos, primeramente exilió a su madre Dragomira a la ciudad de Budech. Pero pronto el príncipe, recordando la educación cristiana otorgada por Santa Lyudmila, pensó acerca del mandamiento de honrar a los padres, se arrepintió, se dio cuenta de que no tenía derecho a juzgar a su madre, la llamó de regreso a la capital y la rodeó con respeto y amor. El corazón endurecido de Dragomira se conmovió por la bondad de su hijo cristiano, entendiendo con una nueva mirada espiritual todo el horror del crimen que ella había cometido y como pecadora arrepentida volvió a la fe cristiana. Entonces se cuenta que Santa Lyudmila, se presentó en sueños, para decirle, hija, el amor cubre todos los pecados tal como lo dicen las santas escrituras, en mien de vuestros errores. Es entonces cuando habiendo entendido esta verdad, la princesa Dragomira se convirtió al cristianismo, transformándose en una fiel ayudante de San Wenceslas en asuntos de estado y en asuntos de piedad. Para el caso de Santa Lyudmila, milagrosamente una vela encendida apareció sobre la tumba de la mártir todas las noches, y un ciego recuperó la vista solo tocando el suelo en el que yacía el cuerpo de la princesa. A pesar de todos los intentos paganos por borrar el recuerdo de Santa Lyudmila de Bohemia, igualmente fue declarada mártir de la fe por toda la cristiandad, porque a través de las oraciones en su tumba en donde ocurrieron todo tipo de milagros los pobres y más humildes obtenían curaciones. Sin embargo, para obtener la canonización, la iglesia exigió un milagro oficial, el cual fue declarado en el año 1100, cuando el abad Wendelmuth invitó al obispo de Praga Herzmann a comprobar la santidad de Lyudmila, prendiéndole fuego en la colcha en donde estaban las reliquias. Los testigos confirmaron que el velo no se incendió, después de lo cual la mártir Lyudmila fue declarada como mujer santo de la iglesia. El amado nieto de Santa Lyudmila, Wenceslas, transfirió los restos de su abuela a Praga y las depositó en la basílica de San Jorge, perteneciente al castillo de Praga, donde descansan hasta el día de hoy. Más tarde, su santa cabeza fue separada del cuerpo y ahora se guarda en un casco dorado junto con otras grandes reliquias checas en la catedral de San Vito en Razcani, el templo principal de la República Checa. La construcción del templo fue iniciada por el nieto de Santa Lyudmila, llamado Václav, que después de su muerte pidió ser enterrado en uno de los límites del templo, cerca de su santa y valiente antecesora. La iglesia de San Jorge el Victorioso, en la que el príncipe Wenceslas depositó las santas reliquias de su abuela, fue una vez la iglesia ortodoxa más antigua de Praga. Luego se convirtió en catedral católica y desde fines del siglo XX, se considera como museo. En 1981 se procedió a la investigación médico-antropológica de los restos mortales de la princesa Lyudmila. Dicha investigación estaba relacionada con la exposición, celebrada en 1982 en la Basílica de San Jorge y denominada los más antiguos premislitas a la luz de la investigación antropológico-médica. Al ser abierta la tumba de Santa Lyudmila, se verificó que sus restos mortales estaban guardados en una caja de plomo y envueltos en tela. El cráneo se guardaba separadamente en el tesoro de la catedral de San Vito. La investigación médica llegó a confirmar que Lyudmila había muerto a la edad de 60 o 61 años. Lo cual se condice perfectamente con las actas martiriales de la santa. También existen reliquias de esta santa en la Iglesia de la Santísima Trinidad en Praga, en la Iglesia de San Nicolás de Kotelnik en Moscú, y en la Iglesia de San Vladimir en Balaam. Santa Lyudmila tiene diferentes fechas de celebración a causa de su amplia popularidad medieval, siendo la principal la del 16 de septiembre, aunque también se la recuerda los días 14 y 15 de este mismo mes, y también el día 29 de septiembre. Oración a la mártir Lyudmila. Santa y sierva de Cristo. Princesa Lyudmila, primer mártir del pueblo eslavo en las tierras checas y de la ciudad capital de Praga, eres un adorno cálido para nosotros ante Dios, como un humilde libro de oraciones, he aquí que nosotros pecadores, humillados, rogamos a ti para que intercedas con el fin de que no perezcamos en el barro de nuestros pecados, ofreced una oración por nosotros al Señor, para que Él tenga misericordia de nosotros y nos conceda el arrepentimiento y nos lleve a la vida eterna. Buena Madre Lyudmila. No olvides de rogar por los hijos de esta tierra desde el monasterio celestial, en donde adoras al único Dios vivo junto a tu nieto, el santo mártir Wenceslav. Rogad por nosotros los pecadores, para que Dios Todopoderoso tenga piedad de nuestros hijos, nuestras familias y sobre todos de nosotros, así también nosotros los pecadores, podremos dar gracias al Señor por darnos sus bendiciones, para que junto a ti glorifiquemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.